Desde muy niña me gustó escribir y leer. El próximo jueves 4 de marzo a las 5 de la tarde se realizará la presentación del libro Esa costumbre de recordar, si me olvidas, no sabes lo que te puede pasar. Libro 2, el trabajo más reciente de la escritora y periodista Maritaza Orozco. El evento que se desarrollará en el Auditorio Pablo Oliveros Marmolejo de Aria Andina y que será transmitido a través del canal de YouTube de Aria Andina Valludupar contará con la participación del poeta Félix Molina Flores quien presentará el libro y de la autora del mismo. Asimismo contará con la participación de Helca Gutiérrez Barranco, rectora de Aria Andina Valludupar y Ricardo Garzón Bello, líder del Centro Cultural Aria Andina. Con este espacio Aria Andina desde su centro cultural reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las industrias creativas y culturales de la región a través de la generación de escenarios que promuevan la literatura en la región.